Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de otra semana. El año va pasando, pum, pum, volando. Vamos a hablar de las energías que vamos a tener del 13 de febrero al 19 de febrero. Hay dos eventos importantes esta semana que se destacan. Uno es el día de San Valentín. Ya vamos a hablar de ese día tan especial, energéticamente. Y el otro es que el sol deja el signo de acuario el día sábado para entrar al signo de Pisces. Entonces, esas son las dos cosas más importantes. ¿Cómo empieza la semana? La semana empieza como diferente este lunes a los otros lunes anteriores que habíamos hablado. Porque empieza como un poco más de préstamos más racionales. Por ahí nos sentimos que, uff, qué garrón, hoy es lunes, no quiero empezar a laburar. Pero también podemos aprovechar esta energía ya que va a estar la luna en Virgo, que empezó el día domingo. A sentirnos que podemos organizar, que podemos estar planificando. Podemos planificar la semana, podemos organizar tablas de Excel, planillas, presupuestos. Y si no trabajamos, podemos organizar el placar, ordenar, ordenar nuestros papeles, lo que sea. Para eso puede servir. Entonces, hagamos de este lunes, en vez de algo deprimido y sentirnos depres, algo productivo. El día martes llega San Valentín, ya la luna entró a Libra, al día anterior, a la noche del día lunes. Entonces nos imaginamos que si la luna está en Libra, vamos a estar súper románticos. Que ayuda al día de San Valentín, que nos sentimos re, no sé, con todo el amor del mundo. Pero la luna en Libra está divina, pero Venus, que gobierna Libra, está en el signo de Aries. Y como sabemos, Venus está incómoda en el signo de Aries. Porque Venus es la dulzura, es el amor, y Aries es el guerrero. Entonces vamos a estar peleadoras, podemos estar provocando. O sea, si estamos en una relación como, uff, medio tranquila, vamos a estar como queriendo a ver qué provocamos para sentir esa pimienta en la relación, ponele, ¿no? La verdad es que si, a ver, no nos mintamos muchos de nosotros y muchos de todos, todas las parejas, sentimos que por ahí nos sentimos como que, uy, bueno, es el día de San Valentín, nos tienen que invitar a comer, tienen que invitarnos a un lugar romántico, y por ahí si no estamos ni del humor, o por ahí la relación no está guau, igual nosotros insistimos con que queremos esta cosa romántica, porque sí, porque bueno, porque es una tendencia, y cuando es una tendencia, bueno, hay mucha gente pensando en el amor, hay mucha gente pensando en esta energía, que está bárbaro, está divino, pero las energías, a ver, va a estar bárbaro para charlar, pero va a estar la luna en un signo guerrero, ¿no? de provocar. Va a estar la luna enfrentándose a Marte, entonces aún más vamos a estar como irritables, como más peleadores, entonces si no conseguiste el lugar, o si no te acordaste de invitarme a comer para festejar el día de San Valentín, voy a pelearte, voy a provocar una discusión probablemente, ¿no? Y también, como va a estar haciendo una posición tensa a Plutón, vamos a estar como intensos, conflictivos, entonces, ¿sabes qué? Lo mejor es que es día de semana, si no conseguiste lugar, si no te trajo el regalo, si se le pasó, porque tampoco es tu cumpleaños, tampoco es el aniversario de casados, tampoco es el aniversario de novios, entonces, déjalo pasar y festeja el sábado, que hay energías mucho más lindas, o festeja el viernes, no sé, pero déjalo pasar, ¿sí? La luna el día miércoles 15 sigue en Libra, y sigue con, empieza con esta cosa de cuadratura con Plutón, entonces, como que, bueno, vamos a tener el rollo del día anterior, y también vamos a estar en oposición a Urano, entonces, vamos a estar, no sé, más irritables, o irascibles, acuérdate que cuando la luna está en un signo cardinal, venimos con todo este movimiento de contactar con Plutón en Capricornio, con Urano en Aries, que hace tensión, ¿no? Entonces, como que, se nos mueven algunas cosas, ¿no? Igual es pasajero, son energías que la luna, acordémonos que dura dos días y medio, entonces, pasa, ¿sí? Entonces, no nos enrosquemos con toda la parte comercial de las cosas, y avancemos, ¿sí? El jueves, la luna entra en Scorpio, entonces, ya entró el día anterior a Scorpio, entonces, bueno, por suerte, como está en un signo fijo, no tenemos, ¿sí? Tanta tensión, por un lado, por otro lado, al otro día, que también va a estar en Scorpio, sí va a estar contactando al Sol de una manera tensa, y sí puede estar tocando, digamos, contactando al Sol en Acuario, como parte tensa, pero, en general, más que la luna en Scorpio, que nos pone en un mood y en un ánimo más, a ver, intenso, o por ahí de sofocar al otro, o de querer hacer lo que uno quiere, y aparte Marte, que gobierna a Scorpio, está en, es el regente antiguo de Scorpio, está en Aries, entonces vamos a estar, sí, ¿viste? Intensos y guerreros, ¿sí? Y Plutón, que gobierna, el actual gobernante moderno de Scorpio, está en Capricornio, ¿no? Entonces, como más transformador, y de manera de transformar nuestros objetivos, o de transformar nuestras metas. Sí, Mercurio le va a estar haciendo un diálogo lindo a Marte, entonces es un buen día para aplicar las ideas, y hacer algo, y llevar a cabo las ideas que tenemos, y que se nos ocurran, y me gustaría recomendarles que, antes de que entre el sol a Pisces, aprovechemos todas esas ideas que se nos ocurren, y todas las cosas que se nos ocurran. Ideal, ¿sí? Porque el sol en acuario es súper lindo, ¿sí? Es desapegado, nos da energía de liviandad, entonces aprovechemos esta semana para eso. Más allá de los contactos, de nuestras emociones, de las lunas, y todo eso, aprovechemos a disfrutar esa energía de acuario, a seguir reuniéndonos con amigos, a tomar las cosas más desapegadas, y disfrutemos a aprovechar a generar ideas, ¿sí? Que el día, ¿sí? En que Mercurio va a estar haciéndole un sextil a Marte, que es el día jueves, las podemos poner en acción. Y después, vamos a estar también cuando la luna toque a Neptuno, vamos a estar más sensibles, más románticos, entonces, si no festejás este día de San Valentín, ahí, el martes festeja los jueves, ¿sí? Andás, hacés una comida romántica, preparás algo, pero no te enrolles. ¿Qué pasa el viernes? El viernes va a seguir, vamos a despertarnos con esta luna que va a hacernos sentir sensibles, románticas, ¿sí? Ilusionadas, con mucha ilusión. Pero, podemos llegar a tener una tensión, porque la luna le va a estar haciendo la cuadratura a Mercurio, ¿sí? Entonces, nuestra forma de comunicarnos va a estar en tensión, lo que sentimos con lo que decimos. Entonces, no nos enganchemos con algo emocional, y esperemos a la tarde, ¿sí? Importante, el sábado, el sol entra a Pisces. Entonces, acá sí que la energía cambia, si veníamos con una energía más liviana, más de las ideas, del desapego de los amigos, nos ponemos sensibles, ¿sí? El signo de Pisces lo hablaremos después, pero bueno, es un signo muy emocional, muy sensible, muy imaginativo, es un signo del elemento agua, entonces, vamos a estar diferentes, venimos del aire y nos vamos al agua, vamos a estar más profundos, más, también más, sirve para fluir, para relajarnos, ¿sí? Entonces, el día que tenemos también la luna en Scorpio, que esto va a ser el jueves y el viernes, en vez de engancharnos en rollos y en obsesiones y en pegoteos con el otro, meditemos, transformémonos internamente, eso tenemos que hacer, aprovechar las energías para utilizarlas a nuestro favor, ¿sí? Y si queremos lograr algo, aprovechar esas energías para concretar las cosas que queremos concretar, eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando el sol está en Pisces y la luna en Sagitario, que va a ser el sábado, cuando la luna está en Sagitario estamos de fiesta, ¿sí? Estamos con ganas de divertirnos, estamos con ganas de expandirnos, de viajar, entonces está bueno para que vayas el fin de semana y te hagas un viajecito corto a algún lado, para que salgas, para que te expandas, para que te diviertas, para llevar alegría y optimismo a tu vida, y con el sol en Pisces y te cambian de planes, no pasa nada, porque somos flexibles. Luna y Sagitario y sol en Pisces, estamos flexibles a los cambios, nos gustan los cambios, nos gusta la aventura, ¿sí? Y es un día que podés hacer algo diferente, y además la luna va a estar en trígono con el sol, entonces vamos a estar bárbaras, nos vamos a sentir geniales. Geniales, entonces el sábado es un día divino energéticamente, para viajar, para reunirte, para amigos, para ser empáticos con el otro, porque ya el sol entró a Pisces, ¿sí? Y el domingo la luna sigue el Sagitario, va a ser un lindo contacto con Venus, lo único que va a ser una atención a Neptuno y podemos llegar a sentirnos como un poco más, por ahí desilusionados, o un poco medio angustiados, ¿sí? Aprovechemos de vuelta esa energía para meditar, para utilizar la energía de Neptuno en cosas que nos hagan crecer espiritualmente. Y a la noche tenemos una luna con un contacto lindo con Marte, entonces nuestros sentimientos están de acuerdo a lo que hacemos y nuestra acción. Eso es un poco la semana, la empezamos un poco para abajo, no nos enganchemos con San Valentín, festejemos el sábado que tenemos una energía divina y que tengan una excelente semana. Les mando un beso a todos. Chau. 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 Chau.